Solo bajo la escalera Oigo voces en la niebla Voces en la niebla Si hubiese visto algo Si hubiese habido alguien Que hubiese hablado antes de respirar Mi vida Sinopsis repetida Bolillas, mi ropa, olor a naftalina Solo espero las secuelas Solo espero que me muera Espero que me muera Si hubiese visto algo Si hubiese habido alguien Que hubiese hablado antes de respirar Si hubiese habido alguien Que hubiese hablado antes de respirar Conozco mi cara de acuarela Mis lágrimas Destiñen mi sonrisa Destiñen mi sonrisa ¡Meroe! ¡Oh!